La 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 Cuando llega el día En mis horas tan vacías En mi pueblo pienso Y a él más lo recuerdo Por el mundo vago Hasta el sol llegué Pero ya regreso Al sitio donde lo amé Quiero vivir en amarillo Donde todo es dulce y sencillo Soñaré con amarillo Donde aquel día me besó Quiero vivir en amarillo De su cielo a ver el brillo Pues mi tierra es amarillo Donde aquel día me besó Yo ya que el día me besó La campana suena Y su canto el alma nos llena No voy a dejarlo Es mi amor que viene a buscarlo Voy por el camino Y quisiera volar Si mi amor me espera Quien me detendrá Quiero vivir en amarillo Donde todo es dulce y sencillo Soñaré con amarillo Donde aquel día me besó Donde aquel día me besó Quiero vivir en amarillo De su cielo a ver el brillo O en mi tierra es amarillo Donde aquel día me besó Chalalalalalalalala Chalalalalalalalala Donde aquel día me besó Chalalalalalalala Chalalalalalala ¿Dónde te envíame el sol? Un hogar bajo el sol quiero encontrar y llevarte allí Sé muy bien que quizás repetirás, no lo puedo hacer Por favor Por favor Mucho Junto a mí tú canto ¿Qué hago No le pido Hace tiempo, tan, tan, dine, tan, dine, mi amor, ya sabes que es eterno, no podrás alejarte ya de mi jamás, con este tan, tan, dine, canción tan nuestra. Un lugar bajo el sol, quiero encontrar y llevarte allí, esta vez al jurar, piénsalo bien, no me mientas más. Si querer es poder, necesito tanto, junto a mí tu canto. Hace tiempo, tan, dine, tan, dine, tan, dine, mi amor, ya sabes que es eterno, no podrás alejarte ya de mi jamás, con este tan, dine, 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 Hace tiempo tan, 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 mi amor, ya sabes que es eterno, no podrás, porque haces ya de mí no más, con este tan, 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 mi canción tan nuestra. Juli se maquilla cada día porque es una chica, ya lo ven, una chica, ya lo ven, que está en boca de todo el país, oh bien, en boca de todo el país. Fuimos a una fiesta y la vimos llegar, a esa chica, que es así, esa chica, que es así, y está en boca de todo el país, oh bien, en boca de todo el país. Al bailar se deja mirar, yo estaba enloqueciendo sin dejarse amar, digo al fin, no debo dudar, pues no me he enamorado nunca de verdad. Fuimos a una fiesta y la vimos llegar, a esa chica, que es así, y está en boca de todo el país, oh bien, en boca de todo el país. La chica, que es así, y está en boca de todo el país. Oh bien, en boca de todo el país. Al subir en el coche después, no supo qué pasaba, tipo comprender. Juli sonrió, le dijo, ya verás, con qué sorpresa, amigo, te vas a encontrar. Juli tiene algo que no suele tener, una chica, no, 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 una chica, no, 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 que está en boca de todo el país, oh bien, en boca de todo el país. 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 Vamos que no estamos lejos de Mary Shore Se va cantando con sus flores en su probamotor Lleva de regalo al mundo su dulce amor Oh, vamos que esa nube pronto la va a tapar Vamos que se nos escapa de la ciudad Se va cantando con sus flores en su probamotor Lleva de regalo al mundo su dulce amor Oh, nena, porque eres tu amor Nena, mira, que solo ve por ti la vida Oh, vamos a buscarlos juntos su dulce amor Vamos que no estamos lejos de Mary Shore Se va cantando con sus flores en su probamotor Lleva de regalo al mundo su dulce amor La, 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 la Sweet Chipsy Rose La, 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 la Su dulce amor se va cantando con sus flores en su probamotor Lleva de regalo al mundo si para todo el mundo es el amor de Mary Shore La, 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 la Sweet Chipsy Rose La, 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 la Su dulce amor La, 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 la Sweet Chipsy Rose La, 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 la Su dulce amor La, 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 la Sweet Chipsy Rose La, 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 la Cuando al baile entré Ella me miró Cuando lo invité Ella me aceptó Y mi des desapareció A ver que bien bailábamos los dos Culpa de la voz a no va De lo que pasó Culpa de la voz a no va Que no he sido yo Empezó todo en un baile tan normal Y siguió después con la marcha no se al Culpa de la voz a no va Que no he sido yo El ambiente aquel No, no, la voz a no va Que la noche acer No, no, la voz a no va No, no, la voz a no va No, no, la voz a no va Yo me enamoré Y él igual de mí Que era muy feliz Pero me casé Y si alguna vez Me hacen explicar Lo que pasó Iré sin vacilar Culpa de la voz a no va De lo que pasó Culpa de la voz a no va Que no he sido yo Empezó todo en un baile tan normal Y siguió después con la marcha no se al Culpa de la voz a no va Que nos unió El ambiente aquel No, no, la voz a no va No, no, la voz a no va No, no, la voz a no va Nos convenció El ambiente aquel Culpa de la voz a no va No, no, la voz a no va No, no, la voz a no va No, no, la voz a no va Nos convenció El ambiente aquel va a ver, la cosa no va a ver, la cosa no va a ver Cuando te sientas muy triste, y las cosas no tengan color Piensa que siempre hay alguien, que necesita todo tu amor Si la vida no te ayuda, y no es como la quieres tú La quieres tú, mágica es la palabra, que empieza con el ichi-cucu Ichi-ichi-ichicu-cucu, aichicu-cucu, aichicu Ichi-ichi-ichicicu-cucu, aichicu-cucu, aichicu Ya ves que sientes distinto, y las cosas van mucho mejor Mágica es la palabra para encontrar un gran amor Y si te dicen que alguien sufre como lo haces tú Dile que no se amargue, que trate con el infligo Ya ves que sientes distinto y la voz salva mucho mejor Mágica es la palabra que empieza con el chiqui Ichi, 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 ichi cucu ¡Ay, chico, chico! ¡Ay, chico, chico! ¡Ay, chico, chico, chico! ¡Ay, chico, chico, chico! ¡Ay, chico, 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 chico! ¡Ay, chico, chico, chico! ¡Ay, chico, chico, chico! Yo quiero tu amor ¡Ay, chico, chico, chico! Yo quiero tu amor No, no, ya no te dejo ¡Ay, chico, chico, chico! Yo te sonreí Yo te conocí ¡Ay, chico, chico! ¡Ay, chico, chico, chico! Mira, parece mentira ¡Ay, chico, chico, chico! ¡Ay, chico, chico, chico! ¡Ay, chico, 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 chico! Mira, chico, 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 chico! Mira, qué ganas de amarte ¡Ay, chico, 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 chico! Y soñaré que jamás, jamás te marcharás Para siempre guardaré tu amor Cuando salga el sol, amame, amame Mira, parece mentira Que pasen los días y te quedan mucho más Vida, que ganas de amar y soñar Que jamás, jamás te marcharás Mira, parece mentira Que si tú me faltas yo te deba extrañar Vida, que cosa más linda es amar Y querernos día a día más Mira, parece mentira Que pasen los días y te quiera mucho más Vida, que ganas de un amor que no me duró Fue algo glorioso que ya pasó Yo no sé dónde estoy, ni sé qué hacer Quiero olvidar y de nuevo creer Y es por esto que ruego a nuestro Señor Que se apiade y me mande un nuevo amor Si tú escuchas mi historia, hazme un favor Dame una mano, dame calor Estoy implorando más, nadie escucha, nadie escucha Yo quiero gritar Yo quiero gritar Que necesito ayuda para vivir Yo quiero gritar Que venga pronto alguien a mi vida Yo quiero gritar Que necesito amor Junto a mis días Antes tenía mi propio sol Todo brillaba con esplendor No tengo a nadie con quien hablar Siento un vacío que me hace llorar Y los días transcurren en soledad Y las noches son toda una eternidad Sé que nadie en el mundo me quiere a mí ¿De qué me vale vivir así? Estoy implorando más, nadie escucha, nadie escucha Yo quiero gritar Que necesito ayuda para vivir Yo quiero gritar Que venga pronto alguien a mi vida Yo quiero gritar Que necesito ayuda para vivir Yo quiero gritar Que necesito amor Junto a mis días Yo quiero gritar Que necesito ayuda para vivir Yo quiero gritar Que venga pronto alguien a mi vida Cuando uno encuentra con quien poder vivir Los sueños del amor No habrá otra manera de hacer lo que decir con decisión Si tú me quieres Si tú me quieres Si tú me amas Sabes cuando te quiero yo Dime que haces el domingo Puede ser que te ame Me pasé contigo 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 Dime que haces el domingo Dime que haces el domingo Dime que haces el domingo Todos te ame Y viviré en los puntos Tú y yo Tú me quieres Porque tú me amas Sabes que siento yo No te amas Cuídete Tú me amas Tú me amas Me pasé contigo Me pasé contigo Me pasé contigo Dime que haces el domingo Tú me amas Y viviré en los puntos Me pasé contigo Me pasé contigo Dime que haces el domingo Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Estará así toda la vida, por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta Estará así toda la vida, y esperaré al luchar Te dijiste adiós nada más, la razón de tu adiós no la supe jamás Ven a ver en él, por favor, dice ha sido un error Te lo pido amor, amor Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Estará así toda la vida, por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta Dejaré la llave en mi puerta, estará así toda la vida Y esperaré al entrar, hallarás una foto de ti La guardé, en recuerdo de un tiempo feliz Yo te quiero junto a mí, y me debo conformar Con tan solo soñar, soñar Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Estará así toda la vida, por si has de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta Dejaré la llave en mi puerta, estará así toda la vida Y esperaré a que vuelva, dejaré la llave en mi puerta Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta Dejaré la llave en mi puerta, estará así toda la vida Por si has de volver algún día ¿Habrá tu me broke your heart twice or twice? If it's yes or did you feel at your first slice? If it's no, you need this good advice ¡Gracias! 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 Una vez imaginé pero no quito ser En unos ojos puedo ver Que ronda el mismo amor que hoy vive en mí Y el momento llegará en que tú me lo dirás Buscarás que la ocasión sea una noche Esas que el amor cruzará como una flecha hasta el corazón Le mentiré por ver la fuerza de tu amor Te responderé que no, no, no A vos sé que tú eres lo que es, o que yo sé que tú eres lo que es Una vez imagina, pero no pudo ser Más, más, yo sé que tú eres lo que es, o que yo sé que tú eres lo que es Una vez imagina, pero no pudo ser Más, más, yo sé que tú eres lo que es, o que yo sé Copas, copas, vienen, copas, van Viva la vida Copas vienen, copas van Todos juntos Copas vienen, copas van Alegremente Copas vienen, copas van Se acabaron ya los días De sufrir y de llorar Todos hoy están sonriendo Termino la soledad Copas, copas vienen, copas van Viva la vida Copas vienen, copas van Todos juntos Copas vienen, copas van Alegremente Copas vienen, copas van Si estás triste con un trago Todo lo puedes cambiar Canta, baila y tus problemas Déjalo, no pienses más Copas, copas vienen, copas van Viva la vida Copas vienen, copas van Todos juntos Copas vienen, copas van Alegremente Copas vienen, copas van Se acabaron ya los días Copas de sufrir y de llorar Todos hoy están sonriendo Todos hoy están sonriendo Termino la soledad Copas, copas vienen, copas van Viva la vida Copas vienen, copas van Todos juntos Copas vienen, copas van Alegremente Copas vienen, copas van Todos juntos Copas vienen, copas van Viva la vida Copas vienen, copas van Amor de niña Amor de niña Te di Lady, lady, lady Lady, lady, lady Lady, 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 lady Lady, 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 lady ¿Cuántas veces yo he soñado con darte mi amor? En verano con la luz amaneciende en el pasto ya sentados Y tu corazón golpeaba y yo me sentía bien Lady, lady, lady Lady, 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 lady Lady, 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 lady Pienso en ti a menudo Lady, 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 lady Lady, 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 lady Extraño tu juventud Tu mirada y tu mano en la mía Eran como sinfonía Cerrando los ojos me volví a loca Te he buscado desde ese tiempo En vano, otro amor en mi verano Pero nunca más te pude olvidar Lady, lady, lady Lady, lady, lady Lady, 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 lady Lady, 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 lady Pienso en ti a menudo Lady, lady, lady Lady, 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 lady Lady, 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 lady Buenos días Señor amor, te digo buenos días Hoy te conozco pero ya sabía Que tú vivías cerca del corazón Buenos días Señor amor, me siento tan dichoso El conocerte fue maravilloso Hoy ya no vivo sin tu amor, amor Es algo que no llega adentro Que solo pasa una vez Solo una vez nada más Buenos días Buenos días Señor amor, te digo buenos días Hoy te conozco pero ya sabía Que tú vivías cerca del corazón Buenos días Señor amor, me siento tan dichoso Señor amor, me siento tan dichoso El conocerte fue maravilloso Hoy ya no vivo sin tu amor, amor Es algo que no llega adentro Que solo pasa una vez Solo una vez nada más Buenos días Buenos días La, 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 la Buenos días La, 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 la Pero ya sabía Que tú vivías cerca del corazón Los días Sonidos El otoño llegará, decirte amo ya no servirá Oh no, no, tendremos que partir los dos Dejar el mar también, dejar el sol Oh mi amor, dejar el sol Bye bye corazón, bye bye, jamás yo te podré olvidar Bye bye corazón, bye bye, no quiero verte más llorar El tiempo si pasará, quizás la vida nos vuelva a juntar Oh no, 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 no pienses más en nuestro adiós Vivamos el momento que nos da Nuestro amor, nuestro amor Bye bye corazón, bye bye, jamás yo te podré olvidar Bye bye corazón, bye bye, no quiero verte más llorar El otoño llegará, decirte amo ya no servirá Oh no, 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 no pienses más en nuestro adiós Vivamos el momento que nos da Nuestro amor, nuestro amor Bye bye corazón, bye bye, jamás yo te podré olvidar Bye bye corazón, bye bye, no quiero verte más llorar Bye bye, no quiero verte más llorar Bye bye, no quiero verte más llorar Este verano estoy muy bien acompañada, ahora realmente sé que estoy enamorada Meta a vivir nomás, meta a vivir nomás, para el otoño estaremos ya casados Meta a vivir nomás, meta a vivir nomás, seré feliz porque la sigo programado Y ahora sí que me vas a querer, todo el día será de placer Todo el tiempo te voy a besar y besar y en mis brazos te vas a quedar Y entonces vamos a tener muchos nenitos, le enseñaremos a cantar de chiquitos Y aprenderás que solamente con amor, el mundo puede aún llegar a ser mejor Meta a vivir nomás, meta a vivir nomás, para el otoño estaremos ya casados Meta a vivir nomás, meta a vivir nomás, seré feliz porque el asilo ha programado Este verano estoy muy bien acompañada, tengo un muchacho que me tiene dislocada Este verano estoy muy bien acompañada, ahora realmente sé que estoy enamorada Y ahora sí que me vas a querer, todo el día será de placer Todo el tiempo te voy a besar y besar y en mis brazos te vas a quedar Meta a vivir nomás, meta a vivir nomás, para el otoño estaremos ya casados Meta a vivir nomás, meta a vivir nomás, seré feliz porque el asilo ha programado Meta a vivir nomás, meta a vivir nomás, para el otoño estaremos ya casados Meta a vivir nomás, meta a vivir nomás Meta a vivir nomás, 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 meta a vivir nom La, 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 la Él era un gigante que peleaba por amor Era el secreto su largo pelo de león La, 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 la Gracias mujer, fue Dalila, esta mejor le cortó La, 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 que mujer, fue Dalila Él durmió en sus brazos, a sus caricias se rindió Y la vieja historia otra vez se repitió La 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 Por la mujer, fue Danila Pasó mucho tiempo, cansó muy lejos el macho Pero a tu Danila, nunca más se lo olvidó ¡Qué mujer! ¡Qué tal y la! ¡Qué cabellón! ¡Qué cosmo! ¡Qué mujer! ¡Qué tal y la! ¡Qué cabellón! ¡Qué cabellón! ¡Qué mujer! 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 ¡Qué mujer Me muevo por tu amor, mírate, soy mujer, y me iré. Nena, no me dejes, no, no te vayas, no sé por qué te quedo. Nena, no me dejes, no, no te vayas, no puedo así vivir. Nena, no me dejes, no, no te vayas, no sé por qué te quedo. Nena, no me dejes, no, no te vayas, no puedo así vivir. Si quieres venir a anochecer, dime solo que me vas a querer. Cuando ya no quieras más divertirte por jugar, llámame, ven aquí, yo estaré. Nena, no me dejes, no, no te vayas, no sé por qué te quedo. Nena, no me dejes, no, no te vayas, no puedo así vivir. Nena, no me dejes, no, no te vayas, no sé por qué te quedo. Nena, no me dejes, no, no te vayas, no, no creo más en ti. Nena, no te vayas, no, no te vayas, no te vayas. Nena, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Sin tantas cosas que me das Sé muy bien Que ya no soy más La niña que te conoció Yo solo pido por tu amor Todo es diferente Todo tiene un porqué En mis manos tengo para dar Que no te mamás a la tarde o no Ni que no sepa en el país Yo solo encontrarás Un sacramento Apareciendo debes partir Y siempre el río deberá seguir Para llegar A Sacramento, mi hermosa ciudad Irás cantando No hay vista más refrescante Mi ambiente más cordial Amigos que de verdad Te brindan todo Si estás muy triste Te alegrarás Ponte en camino Porque ya te vas Te llevaré A Sacramento, mi hermosa ciudad Irás cantando Salta el sol en mi ciudad Llega la primavera Atrás de la espera Quiero volver a mi lugar Pues nunca habrá Una ciudad igual Al Sacramento No hay clima más agradable Ni gente más de paz Lo bueno lo encontrarás En Sacramento Al Sacramento Amaneciendo Debes partir Y siempre el río deberá seguir Para llegar Al Sacramento, mi hermosa ciudad Irás cantando Al Sacramento 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 Gira el molino Siempre más y más Va cortando el cielo oscuro Sin pensar Se levanta a tierra cuando suelo ir Y hasta el cielo va comentando el años Con ese fulgor plateado de la luna estoy Recordando como salgo fui al andar Con ese fulgor plateado de la luna estoy Con ese fulgor plateado de la luna estoy Sin pensarlo hoy estoy volviendo a mi hogar Sin palabras hablo al pensar 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 Te me vas Con ese fulgor planteado de la luna estoy Recordando con nostalgia voy a la luna Con ese fulgor planteado de la luna estoy Sin pensarlo hoy estoy volviendo a mi hogar Ya, ya me voy Ya, ya me voy Con ese fulgor planteado de la luna estoy Recordando con nostalgia voy a la luna Con ese fulgor planteado de la luna estoy ¡Suscríbete al canal! 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 Mujer floreciente Serás mujer floreciente Mujer floreciente Mujer floreciente Hoy sé que mañana De nuevo sola como es tu de ayer Porque yo no he visto regalar mi querer Tengo miedo otra vez Porque de nuevo no quiero creer Y solo recuerdo lo que me juraba él No temas mi amor No luchas por tu amor No temas mi amor No luchas por tu amor Serás tú siempre para mi amor floreciente Serás mujer floreciente 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 Algo se apuento dentro nuestro y se que no nos amamos ¡Dale! 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 ¿Qué es lo que no está junto a mi? Sabes que me gustaba a mi Ahora me doy cuenta Hoy eso ya no existe Es muy tarde ahora para querer Y aunque mucho nos tratamos Algo se ha muerto dentro nuestro Y sé que no nos amamos A querer Es muy tarde ahora para querer Y aunque mucho nos tratamos Algo se ha muerto dentro nuestro Y sé que no nos amamos Tal vez 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 Amén. 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 Aleluya Bailarás, bailaré, bailaremos los dos Y en la noche gritaremos nuestro amor Bailarás, bailaré, bailaremos los dos De la mano nos verá el sol Bailarás, bailaré y esta noche te daré un beso La aleluya es sentir nuestra vida del viento Cantarás, cantaré, cantaremos los dos Y tu voz en mi guitarra vivirá Cantarás, bailaré, bailarás, cantaré En un mundo de felicidad Bailarás, bailaré en esta noche Te daré un beso La aleluya es sentir nuestra vida del viento Y el viento, el viento Cantarás, bailaré, bailaré, bailaré Cantarás, bailaré, bailarás, cantaré En un mundo de felicidad Bailarás, bailaré, bailaremos los dos Y en un mundo de felicidad Y en la noche gritaremos nuestro amor Estas son mi coloridad Con amor los recordarán Y su final es nuestro también Pues mueren por la libertad Estos son mi coloridad Con amor los recordarán Y su final es nuestro también Pues mueren por la libertad Pues mueren por la libertad Estos son mi coloridad Con amor los recordarán Y su final es nuestro también Pues mueren por la libertad Estos son mi coloridad Estos son mi coloridad Y su final es nuestro también Pues mueren por la libertad Y su final es nuestro también Pues mueren por la libertad Y su final es nuestro también Pues mueren por la libertad Y su final es nuestro también Pues mueren por la libertad Y su final es nuestro también Pues mueren por la libertad Y su final es nuestro también Ten confianza Ten confianza y piensa en mí Que pronto alli estaré Tú sabes Yo soy tu amiga fiel Llámame, llámame Y al lugar en donde tú estés, sin dudarlo, corriendo iré Haga frío o calor, primavera que más da Soy tu amiga, tu amiga fiel Y si estás en sombras, si tu cielo negro está Y no hay ni un rayo de luna en ti No te desesperes y grita fuerte mi nombre Pronto, pronto mi mano a tu puerta irá Llámame, llámame Y al lugar en donde tú estés, sin dudarlo, corriendo iré Haga frío o calor, primavera que más da Soy tu amiga, que soy tu amiga fiel Debes saber, la gente no sabe dar Qué pena, ay, qué pena Que nadie dé nunca nada Y al lugar en donde tú estés, sin dudarlo, corriendo iré Haga frío o calor, primavera que más da Soy tu amiga, tu amiga fiel Tu amiga fiel soy tu amiga Con un poco de arena Con un poco de mar Si tú estás a mi lado Si tú estás a mi lado Ya no quiero más Ya no quiero más Ya no quiero más Ya no quiero más ¡Oh!sole, sole, sole Solé, sole Oh, sole, 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 re, sole, sole, re, sole, yo que estaba tan sola, yo que no tuve amor, hoy que tú me besaste, ha salido el sol, ha salido el sol, ha salido el sol, oh, sole, 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 Solé, Solé, Solé Solé, Solé Oh, Solé, Solé, Solé Solé, Solé Solé, Solé Oh La, 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 la Estás toda confundida y es porque tus ojos me quieren mirar No sabes qué hacer y por eso estás tan inquieta al verme llegar Quizás comprendas que hoy yo soy el mismo de ayer No corro a tus brazos porque hoy tengo otro amor Lo nuestro fue algo tan lindo que con tus caprichos echaste a rodar Ahora te encuentro y te miro y el solo mirarte te hace temblar Quizás comprendas que hoy no soy el mismo de ayer No corro a tus brazos porque hoy tengo otro amor Ya, la, 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 la Quizás un día te encuentre, te tome del brazo, te bese otra vez Entonces sabrás que te quiero, que siempre te quise porque fuiste así Quizás comprendas que hoy no soy el mismo de ayer No corro a tus brazos porque hoy tengo otro amor Estás toda confundida y es porque tus ojos me quieren mirar No sabes qué hacer y por eso estás tan inquieta al verme llegar Quizás comprendas que hoy no soy el mismo de ayer No corro a tus brazos porque hoy tengo otro amor Chalala, la, 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 la Quieres que te dé cariño, como el que tú me das Sabes bien que sos mi vida, te tengo y sufro si no estás Quieres que tú a nadie mire, tú de todo piensas mal Nunca te quedes tan seria, sin tu sonrisa fea estás La fiesta está por comenzar, voy de tu mano, soy feliz Todos los mirantes, es verdad, no lo esperemos más Quieres saber si te quiero, no debes dudarlo más Bailando como yo tengo, eso que es felicidad Quieres tenerme en tus brazos, y a tu oído murmurar Muy despacio es cosa bella, cosas que me hacen soñar La fiesta está por comenzar, voy de tu mano, soy feliz Todos los mirantes, es verdad, no lo esperemos más La fiesta está por comenzar La fiesta está por comenzar, voy de tu mano, soy feliz Todos los mirantes, es verdad, no lo esperemos más La fiesta está por comenzar, voy de tu mano, soy feliz La fiesta está por comenzar, voy de tu mano, soy feliz No mires atrás, solo siempre adelante No dudes un instante, si el amor quieres hallar No mires atrás, solo siempre adelante No dudes un instante, no dudes un instante Buscar la felicidad Si tú quieres que la vida Te depare lo que ayer fue tu soñar Nunca debes de tener tu fe Adelante estará tu verdad Adelante estará tu verdad No mires atrás, solo siempre adelante No dudes un instante, si el amor quieres hallar No mires atrás, solo siempre adelante No dudes un instante, busca la felicidad Si has tenido un desengayo ayer Y ahora crees que todo es oscuridad Mañana un nuevo amanecer Y en tu mundo trivias no habrá Y en tu mundo trivias no habrá No mires atrás, solo siempre adelante No dudes un instante, si el amor quieres hallar Si quieres hallar, no quieres hallar No mires atrás, solo siempre adelante No dudes un instante, busca la felicidad No dudes un instante, busca la felicidad No dudes un instante, busca la felicidad No dudes un instante, si el amor quieres hallar No mires atrás, solo siempre adelante No dudes un instante, busca la felicidad No dudes un instante, busca la felicidad No dudes un instante, busca la felicidad ¡Ay, lalalalala! Lo veo en tus ojos, y sé en que me quieres Tratas de ocultarlo, nomás dile por qué Si desde aquel día que juntos bailamos Estoy en tu mente, como tú estás en mí Lo veo en tus ojos, y cuando sonríes Me olvido del mundo si todo eres tú, yo sé que me quieres Me estoy esperando para darte todo y hacerte muy feliz No, no puedo ya vivir mi vida si no estás conmigo Quiero estar muy junto a vos, quiero decirte lo que siento Lo veo en tus ojos, yo sé que no mienten y me están diciendo que sos para mí Hay tanta alegría al verte a mi lado que todo es más lindo si hoy estás junto a mí Yo veo en tus ojos, dicen que me quieres, tratas de ocultarlo, más dime por qué Si desde aquel día que juntos bailamos estoy en tu mente como tú estás en mí Yo veo en tus ojos y cuando sonríes me olvido del mundo si todo eres tú Yo sé que me quieres, te estoy esperando para darte todo y hacerte muy feliz No, no puedo ya vivir mi vida si no estás conmigo Quiero estar muy junto a vos, quiero decirte lo que siento Lo veo en tus ojos, yo sé que no mienten y me están diciendo que sos para mí Hay tanta alegría al verte a mi lado que todo es más lindo si hoy estás junto a mí Lo sé que somos loquitas, 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 loquitas La fuerza me quita Loquita, bonita, bonita Te miro y matas dinamita Loquita, bonita, bonita Moviéndote sos mi loquita Y nunca te cansa bailar y bailar Loquita me vas a matar Te doy hecho un tronco de tanto mirar Loquita, loquita, loquita Loquita, bonita, bonita Loquita la fuerza me quita Loquita, bonita, bonita Miro y matas dinamita Loquita, bonita, bonita Moviéndote sos mi loquita Y nunca te cansa bailar y bailar Loquita me vas a matar Te doy hecho un tronco de tanto mirar Loquita, loquita, loquita Loquita, bonita, bonita Loquita la fuerza me quita Loquita, bonita, bonita Me miro y matas dinamita Loquita, bonita, bonita Moviéndote sos mi loquita Y nunca te cansa bailar y bailar Loquita me vas a matar Estoy hecho un tronco de tanto mirar Loquita, loquita, loquita Estoy hecho un tronco de tanto mirar Loquita, loquita, loquita Bailando con un tronco de tanto mirar Loquita, 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 loquita Loquita, 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 loquita Loquita, 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 lo Se matan, y el coro se vuelve un gitano, y entra en el sol. Bailando conmigo y conmigo, que pasa la noche. Segunda, jugar con los hombres, a ver quién es vivir ya mejor. No somos nada contra sagrada, igual va a acontecerse nada. Porque hay señores pues gente, que sale por favor. Salvaque, 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 peligrosa. Me muero, me muero de ganas, de andar en la luz, en el sol. Bailando conmigo y conmigo y conmigo, que pasa la noche. No somos peligrosa, y el coro se vuelve un gitano, y entra en el sol. Salvaque, 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 peligrosa. Me muero, me muero de ganas, de andar en la luz, en el sol. Bailando conmigo y conmigo y conmigo, que pasa la noche. Pienso en verte, mi corazón de madera, que late para adorarte. Mi corazón de madera, que solo quiere amarte. Corazón, 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 te quiero. Corazón, 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 corazón. Mi corazón de madera, que no le importa quemarse. Mi corazón de madera, que nunca podrá olvidarte. Comprenderás cuando vuelva, que no debiste cambiarle. Mi corazón de madera, por otro amor, por otro amor, por otro amor, por otro amor. Corazón, 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 corazón. Corazón, 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 te. No ves que me estoy congelando. Me quiero sacar. El frío saltando. Dale, vamos a bailar. Por teña, por teña, por teña, por teña, por teña, por teña, no me vayas a dejar. De seña, de seña, no me vamos a bailar. La noche está fría para caminar. La noche está fría para caminar. Y por más que te pida no salir. Otra noche, de seña, por teña, por teña, por teña, por teña, por teña, no me vayas a dejar. De seña, de seña, por teña, 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 por Y por más que este día no sabís Otra noche de señas para mí Me clavas, me clavas, me clavas Y al cine que le hace otra más Por teña, por teña, por teña Tú me vas a dejar Me enseña, me enseña Si a esta chica te interesa No lo dudes que ganas La pulite de cabeza Son un tímido fatal Dale duro a la cerveza Y capaz que te animas Si a esta chica te interesa No lo dudes que ganas San bolite de cabeza Un verano no hace mal El calor recién empieza Y aún hay mucho que aguantar Te tenés que divertir, vivir Un verano no hace mal San bolite de cabeza Si a esta chica te interesa No lo dudes que ganas San bolite de cabeza San bolite de cabeza Son un tímido fatal Y esta tica te interesa, no lo dure que gana, tan muy linda Salta, 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 pequeña langota, quieren alejarme y vete a toda corta Salta, 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 pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pecados Salta, 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 pequeña langota, no te vayas lejos, volví hacia la costa Y hay un mar y voto bailando a tu lado, y cualquier pescado te puede robar Salta, 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 pequeña langota, quieren alejarme y vete a toda corta Salta, 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 pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pecados Salta, 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 pequeña langota, no te vayas lejos, volví hacia la costa Y hay un mar y voto bailando a tu lado, y cualquier pescado te puede robar Salta, 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 pequeña langota, quieren alejarme y vete a toda corta Salta, 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 pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pecados Salta, 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 pequeña langota, no te vayas lejos, volví hacia la costa Y hay un mar y voto bailando a tu lado, y cualquier pescado te puede robar Salta, 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 pequeña langota, quieren alejarme y vete a toda corta Salta, 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 pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pecados Salta, 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 pequeña langota, no te vayas lejos, volví hacia la costa Y hay un mar y voto bailando a tu lado, y cualquier pescado te puede robar Salta, 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 pequeña langota, quieren alejarme y vete a toda corta Salta, 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 pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pecados Salta, 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 buenas noches queridos conejos, aquí va mi beso al verlos llegar a bailar Cada uno con su salaria, juntito a los ojos, tratándola de abrazar Demos una vuelta y otra vuelta toda entera, todos los orejas con distintas compañeras Todos los conejos que me quieran vengan a bailar Buenas noches queridos conejos, aquí va mi beso Al verlos llegar a bailar, cada uno con su salaria, juntito a los ojos, tratándola de abrazar Demos una vuelta y otra vuelta toda entera, todos los orejas con distintas compañeras Todos los conejos que me quieran vengan a bailar Vemos una vuelta y otra vuelta toda entera, todos los orejas con distintas compañeras Todos los conejos que me quieran vengan a bailar Buenas noches queridos conejos, aquí va mi beso Al verlos llegar a bailar, cada uno con su salaria, juntito a los ojos, tratándola de abrazar Buenas noches queridos conejos, aquí va mi beso Al verlos llegar a bailar, cada uno con su salaria, juntito a los ojos, tratándola de abrazar Buenas noches queridos conejos, aquí va mi beso Al verlos llegar a bailar, cada uno con su salaria, juntito a los ojos, tratándolo de abrazar Sale a la calle con su remera y el pecho afuera Y lleva un bucho en su bocaza a medio fumar Parece un náutico pesado cuando camina Eres mi amigo y me defiende de los demás Paco Camorra ven a la esquina que hay un canchero bajo un parol Que cuando paso siempre me dice cortarte el pelo raca de acá Que cuando paso siempre me dice cortarte el pelo raca de acá Yo voy tranquilo con mi melena si voy con Paco Si alguien me grita desde un camión le digo baja No tal si baja Paco le pega un castañazo Y sigue el viaje como si nada por la ciudad Paco Camorra ven a la esquina que hay un canchero bajo un parol Que cuando paso siempre me dice cortarte el pelo raca de acá Que cuando paso siempre me dice cortarte el pelo raca de acá La 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 La, 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 la. Esa tarde cuando solo en el cine me senté A ver una cinta vieja recordando aquel ayer Vos sentiste mi tristeza y casi sin saber por qué Me ofreciste un caramelo y así te empecé a creer Un caramelo dulce y redondo, un caramelo que nos unió Un caramelo dulce y redondo, redondo y con gusto amor Redondo como tus ojos, redondo como tu amor Y redondo como el mundo, empezó a ser mejor Salimos y ya era noche, pero en el cielo brilló Una luna tan redonda como este amor que nació Un caramelo dulce y redondo, un caramelo dulce y redondo Redondo como tus ojos, redondo como tu amor Y redondo como el mundo, empezó a ser mejor Salimos y ya era noche, pero en el cielo brilló Una luna tan redonda como este amor que nació Un caramelo dulce y redondo, un caramelo dulce y redondo un caramelo dulce y redondo, un caramelo dulce y redondo. Fumando un pucho estaba apoyado en aquel buzón, paró un Roll Royce y una voz muy dulce me pidió un juego, era una rumbia de veinte años y ojos azules, que al poco rato de conversarle me la gané. Juan Camelo no mientas más, con tus mentiras ya no engañas, Juan Camelo no mientas más, hoy de la barra te van a echar. Déjame hablar si yo esa rubia la conocía, fue en el casino cuando cien lucas perdí en un tiro, ¿Por qué será que lo que cuento nunca lo creen? Si son mentiras que se me venga ese techo encima. Juan Camelo no mientas más, con tus mentiras ya no engañas, Juan Camelo no mientas más, hoy de la barra te van a echar. Juan Camelo no mientas más, con tus mentiras ya no engañas, Juan Camelo no mientas más, hoy de la barra te van a echar. Juan Camelo, no mientas más, con tus mentiras te regañas, Juan Camelo. Todo está en calma, no hay nadie ya, ya dan las doce en mi ciudad. Voy a la plaza a ver si están mis compañeros para hablar. Hablar de chicas que en la semana su amor no dan. Un patrullero me ve pasar y me pregunta a dónde va. Voy a la plaza a ver si están mis compañeros para hablar. Hablar de chicas que en la semana su amor no dan. No, 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 no. No, 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 no. Voy a la plaza a ver si están mis compañeros para hablar. Hablar de chicas que en la semana su amor nos da Necesito una prueba de amor para saber si me quedo donde voy Para saber si es verdad algo que dices hoy a mi te entregarás Tu sonriente figura me da un salvaje deseo de amar Hoy tus labios quisiera morder y abrigarme con tu piel Me besarás desnuda como si fueras luna A mi vendrás corriendo como si fueras viento Me besarás desnuda como si fueras luna A mi vendrás corriendo como si fueras viento Necesito poder encontrar una loca mujer para amar Pues a un loco de amor como yo nadie puede soportar Tu sonriente figura me da un salvaje deseo de amar Hoy tus labios quisiera morder y abrigarme con tu piel Me besarás desnuda como si fueras luna A mi vendrás corriendo como si fueras viento Me besarás desnuda como si fueras luna A mi vendrás corriendo como si fueras viento A mi vendrás corriendo como si fueras viento Subtitulado por Jnkoil Gracias. Gracias. Gracias.